El mismo Señor descenderá del cielo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes, a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17 ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a la Escuela Sabática Universitaria. Y bueno, me encuentro rodeado de buenos amigos, con los cuales nos hemos familiarizado ya, y voy a pedir que se presenten, pero después de presentarse, quiero que expresen su opinión sobre ¿Qué mentira ha vendido Satanás a la humanidad? ¿Alguna mentira que Satanás haya vendido a la humanidad según su criterio? Mi nombre es Sheila Pérez y una de las mentiras sucedió en el Edén con la serpiente y Eva cuando le dijo, no morirás si comes del fruto. Mi nombre es Isaac Canales y una de las mentiras que Satanás ha cosechado en la humanidad es de que la Tierra tiene millones y billones de años de existencia y que comenzó quizás con un Big Bang hace mucho tiempo. Hola, mi nombre es Frania Brígido y una de las mentiras que creo que Satanás ha proclamado en la humanidad es el hecho de que nosotros mismos podemos hacer cosas por nuestra propia suficiencia. Mi nombre es Rafael García y creo que una de las grandes mentiras que Satanás ha vendido en la humanidad es que no importa qué día tú adores a Dios, lo importante es que lo adores. Bueno, continuamos con nuestra discusión, pero antes vamos a pedirle a Sheila que nos dirija en oración, por favor. Aoremos. Señor, una vez más estamos reunidos para dialogar sobre lo estudiado esta semana. Te queremos pedir que nos puedas enseñar la verdad para compartirla y vivirla, Señor. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, la lección que estamos repasando es el espiritismo desenmascarado. Y desde hace muchos años las culturas empezaron a adoptar creencias de relación con la muerte. Por ejemplo, los egipcios. Ellos creían que cuando un faraón moría, pues había que ponerle a la corte, ¿no? Que fuera con él para que lo acompañaran en la otra vida. Imagínense que ustedes están trabajando como sirvientes ahí en la corte del faraón y el faraón muere. Le dicen, ¿sabes qué, Isaac? También tú vas para allá porque vas a servir al soberano en la otra tierra, ¿verdad? Entonces, muchas personas han pensado que realmente la muerte no es muerte, sino el cambio de un estatus a otra vida. Ahora, ¿dónde comenzó todo esto? En el Génesis, como dijo Sheila, ¿verdad? Ahí cuando la serpiente le dijo a Eva, no morirás. Y esa es una mentira que ha dicho a través de los años y muchos la han comprado. Así es que vamos a pensar un poquito en un versículo que tengo aquí anotado y que dice de la siguiente manera. Y quiero que ustedes me digan qué es lo que realmente quiere decir este versículo, qué quiso decir. Jesús dice, no teman a los que matan el cuerpo porque el alma no pueden matar. Antes teman al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Bueno, ¿qué nos dice este versículo sobre la supuesta inmortalidad del alma? ¿Tendrá algo que ver con eso? Pues yo creo que es muy claro como especialmente el énfasis que tiene en este debate tan grande que usted estaba mencionando, ¿no? Del espiritismo, lo que Satanás nos quiere hacer creer a través de esto, ¿no? Que nuestras consecuencias o nuestros actos no tienen consecuencias definitivas, sino que, por ejemplo, con las creencias de la reencarnación y todo eso, es como te dicen, ah, pues te equivocas y probablemente en tu siguiente vida o algo así lo puedes acomodar, ¿no? O algo así, pero sí creo que al decir esto nos reafirma también el hecho de que Jesús ha establecido la verdad en la palabra, ¿no? Acerca de la muerte y que no debemos de dejarnos guiar por todas estas falsas enseñanzas. ¿Qué significa que no pueden matar el alma? Algo que estaba leyendo en un artículo de España, justamente de la Iglesia Adventista, es que según la antropología bíblica, el alma se compone como de dos ideas. La primera es que somos criaturas con deseos y anhelos. Y la segunda es que somos seres que buscamos vida, pero somos incapaces de adquirirla por nosotros mismos. Entonces, esta parte del alma es las creencias, los principios que nosotros tenemos. Así que muchos pueden como matar nuestro cuerpo y pues ahí quedamos, ¿no? Volvimos al polvo, pero nuestros principios y nuestras creencias, que nadie pueda cambiarlos, que nadie pueda matarlos porque pues ahora, ¿cuál sería nuestro propósito, no? Dios finalmente es el que es el dueño de nuestra vida, ¿no es cierto? Exacto. Pues, como mencionas Sheila, hay una persistencia. Hay algo que sí se mantiene, quizás es esa. La idea, la firmeza en esa doctrina, esa creencia, eso sigue, continúa con las personas, con quienes creen, ¿no? Pero no temer en cuanto a los que no pueden, es así que dice el versículo, ¿no? A los que no pueden matar el alma. Todavía me deja mucho que pensar, la verdad. La verdad es que este versículo nos habla acerca de que Dios está en control de nuestra vida, ¿verdad? Pero no significa que el alma no muere, ¿no? Sino que realmente a los que son fieles a Dios, Dios les preserva la vida y finalmente la vida eterna. ¿Pudieras leer Ecclesiastes 9.5 para tener una respuesta clara en relación con la muerte? Sí, Leo dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. Y hay otro versículo en Job capítulo 7, versículo 7 al 9. Dice, acuérdate de que mi vida es un soplo y de que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de quienes me ven no me verán más y tú fijarás tus ojos en mí, pero ya no seré. Así es que en el Antiguo Testamento también habla acerca del estado de la muerte, ¿no? La palabra de Dios lo asienta desde el principio. Polvo eres y al polvo volverás, ¿no? Pero a través de las edades los hombres han tratado de encontrar una respuesta al enigma de la muerte, pero Dios dice que la persona que muere, pues ya no se sabe nada de él, ¿no? Ya no tiene más actividad en el mundo. Y eso es lo que nos dicen esos versículos. Por eso, el estado de los muertos en el Antiguo Testamento, según la Biblia, es que los muertos nada saben, como lo dice Ecclesiastes 9.5, ¿verdad? Y también tenemos otros versículos muy hermosos. Por ejemplo, Job dijo, yo sé que mi Redentor vive e introduce un nuevo elemento. Él me levantará. Así que hay una muerte, pero también hay esperanza, ¿verdad? Quiere decir que sí habrá otra vida, pero está bajo el control de Dios. Y la pregunta para nuestros amigos en esta ocasión, ¿por qué la resurrección es una esperanza tan poderosa para la fe cristiana? Porque si yo sé que Jesús resucitó y venció la muerte, ese mismo poder que Él tuvo para vencer la muerte, ese poder está para salvarme a mí de la muerte y vivir la vida con Él. Creo que como cristianos necesitamos una fe y nada más bonito que ver a nuestro Creador de frente. Porque necesitamos fe para poder creer, creer que Cristo resucitó y que esa fe crezca día con día en nuestra vida cristiana. Porque nos da un propósito de vida al saber que lo mejor aún está por venir en una eternidad con Cristo. Nos da certeza y nos da paz de saber que a pesar de que vivimos en un mundo lleno de pecado, Cristo ya venció la muerte. Estamos de regreso. Muchas gracias a nuestros amigos que participaron. Y bueno, continuamos con nuestra discusión. Y estamos claros entonces que en el Antiguo Testamento se habla de la muerte como un sueño, como que ahí termina todo, ¿verdad? No hay ninguna vislumbre que dice que cuando una persona muere, pues pasa otra vida. Esa fue una creencia adoptada por diferentes culturas paganas, ¿no es cierto? Pero Dios nunca dijo eso con respecto a la muerte. Pero ¿qué hay del Nuevo Testamento? ¿Podemos encontrar algunas evidencias que nos hablen acerca de la muerte o del estado de los muertos después que la persona muere, que se va al cielo? ¿Qué pasa con la persona? Pues primero de lo que no pasa, ¿no? De la referencia en sí del sueño. Usted mencionaba que se menciona pues en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo. Y la lección nos recuerda que se menciona aproximadamente unas 53 veces, ¿no? Referencias a que la muerte es como un sueño, algo pues temporal, ¿no? Y uno de los ejemplos es, por ejemplo, bueno, hay muchas historias, ¿no? En la Biblia, pero uno es, por ejemplo, Lázaro, ¿no? Que Jesús les menciona como de que está dormido y yo lo levantaré, ¿no? Y también, por ejemplo, la hija de Jairo, que también podemos ver en la Biblia, que les dice, ¿por qué lloran si está dormida, no? Entonces hace muchas referencias a eso y nos recuerda que pues no es un estado como de que ay, el alma se va y queda por ahí, sino que simplemente es un estado donde el cuerpo está como si estuviera dormido. No se sabe nada. No se sabe nada. ¿Y qué tal, Sheila? Sí, por otro lado está una situación, un acontecimiento que tuvo lugar con Jesús en la cruz junto al ladrón en donde le dice que hoy estarás conmigo en el cielo, ¿no? Y puede llegar a malinterpretarse o sacarse de contexto este versículo, pero por ahí hay una mala interpretación. Jesús se refería a que en ese momento le estaba diciendo que él iba a estar con Jesús en el cielo, pues cuando llegara el tiempo, ¿no? El tiempo adecuado, pero en ese momento era que se lo estaba diciendo, a eso se refiere. Por otro lado, tenemos que la tendencia de toda la Biblia desde el principio, desde el Génesis, ¿verdad? Polvo eres y al polvo volverás. Eclesiastes 9.5 que dice que los muertos nada saben y en los Salmos y en Job y en diferentes versículos habla y dice que ya los muertos no alaban en el Seol ni hay memoria más de ellos, ¿verdad? Así que en el Nuevo Testamento encontramos que también el concepto de la muerte está muy claro que es como un sueño, pero la palabra de Dios nos dice que también de ese sueño se va a despertar. Isaac, ¿qué dice Primera de Tesalonicenses 4 del 15 al 17? Primera de Tesalonicenses dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vimos que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. El Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. El argumento que hace Satanás es de que, no, pues hace una ambigüedad entre la vida y la muerte, ¿no? Pues si morimos, tranquilo, hay otra vida, hay algo más allá de la muerte. Ese es el caso que presenta Satanás. Pero en estos versículos vemos de que, pues, no es cierto. ¿Por qué? Porque si Satanás dice, no, pues si en el punto de mi muerte, ah, pues voy al cielo, entonces, ¿qué hay de esto? ¿Por qué nos exhorta a decir, oiga, no, pues esperemos que cuando venga el día del Señor o cuando Cristo venga, ellos van a resucitar? Entonces, ¿cuál fue el punto de que, pues, cuando moriste, vas a ascender al cielo y vas a regresar a la vida para que Cristo te vuelva a llevar? Entonces, no hay mucha congruencia ahí. Y, pues, es lo que dice Primera de Tesalonicenses. Cuando Cristo venga, ahí van a resucitar. Por eso es lo que confirma precisamente con lo de Lázaro. Ellos duermen. Me gustó una palabra que utilizaste. No hay congruencia. Es cierto, si una persona muere y va al cielo, pues, entonces, ¿para qué viene Jesús? ¿Y para qué va a haber una resurrección? Y la verdad es que nadie quiere morir. Protegemos la vida, nos sentimos mal, vamos al médico. Buscamos siempre respetar las leyes para no pasarnos en rojo y morir porque no queremos ir al cielo. Entonces, hay una incongruencia ahí, ¿no? No queremos morir, buscamos la vida. Y la Escritura, entonces, es clara en relación con esto, ¿no? Pero Satanás nos quiere cambiar, Satanás nos quiere engañar. Pero vamos a desenmascararlo porque eso se trata de la lección. El espiritismo desenmascarado, ¿no? Y todo esto tiene que ver con el espiritismo. Es decir, que las personas viven después de la muerte o se van al cielo. Pero quiero contar una anécdota. En cierta ocasión me invitaron a un funeral. La señora era creyente, pero su familia no era. Entonces, cuando yo llegué, pues había otra persona que también había sido invitada con una creencia diferente, ¿verdad? Y entonces empezó a decirles que no se preocuparan, que todo estaba bien, que ya fulanito estaba en el cielo, que los ángeles lo habían recibido. Y entonces me tocó la dura tarea de tener que presentar lo que dice, primeramente, Salonicenses, ¿no? Y no es un momento apropiado, pero tenía que ser fiel a la palabra de Dios. Y también desenmascarar al enemigo que engaña a mucha gente pensando que cuando la persona se muere, se va al cielo, ¿no? Como dijo Sheila, tiene su momento, ¿verdad? Cuando Dios finalmente resucitará a las personas. Pero hay un versículo que nos dice en Segunda de Corintios 11, 14. ¿Lo tienes por ahí, Frania? Sí, le doy lectura a Segunda de Corintios 11 y el versículo 14 que dice Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Bueno, hemos sabido que algunas personas, porque en el espiritismo actual, inclusive algunos practican que llaman a un familiar, porque Satanás toca las cuerdas más sensibles del ser humano, ¿no? Y entonces extraño mucho a mi abuela o mi madre o a mi esposa y pues quiero tener una sesión para encontrarme con ella. Pero dice la palabra de Dios que Satanás queda desenmascarado, que no es realmente la persona, sino que Satanás que se disfraza como aún como un ángel de luz, ¿verdad? Y bueno, la pregunta para nuestro experto es la siguiente. ¿Qué sutiles influencias espiritistas podría estar utilizando Satanás para influir sobre la mente? ¿Qué papel desempeñan los medios de comunicación? En la primera parte de la lección de esta semana, se hizo bien claro que la muerte es un sueño. Ahora veremos cómo Satanás trabaja para engañar a la raza humana con sus sofismas. Fue Satanás el que introdujo la falsa idea de la inmortalidad del alma, que es el fundamento del espiritismo. Esta doctrina enseña que la muerte no es el final de la existencia humana, sino que la persona sobrevive como un alma inmortal e inmaterial. Y con esta falsa doctrina, ha logrado engañar no solo a los paganos, y también a los cristianos que en la inmensa mayoría creen y aceptan la inmortalidad del alma. Satanás usa diferentes métodos para convencer a las personas de sus doctrinas. La que mayor y mejores resultados le ha dado son los medios de comunicación masiva, sobre todo el cine y el teatro, con sus películas de violencia, horror, inmoralidad, y otras donde sus enseñanzas y sofismas son exaltados. También usa la radio, la televisión, el periódico y todas las plataformas digitales posibles para engañar a la mayor cantidad de gente con sus argucias. Estos medios usan recursos que incluyen la manipulación de imágenes y sonidos, la exageración de la realidad, la creación de narrativas emocionales poderosas, el uso de celebridades o figuras de autoridad para respaldar ciertas ideas. Maneja la repetición constante de mensajes persuasivos engañosos con la idea de que una mentira, mientras más se repite, más se cree. Apela a nuestros más tiernos sentimientos de simpatía para que aceptemos sus enseñanzas. Usa poderes sobrenaturales como milagros y señales falsas con el fin de controlar a sus seguidores y así convencer a los incrédulos. Personifica a parientes y amigos queridos ya muertos. Usa verdades distorsionadas o mezcladas con mentiras para introducir herejías peligrosas. Su objetivo es apoderarse de la mente y conciencia de la mayoría para conseguir que las personas aceptando sus árides se unan a su rebelión en contra de Dios y de su ley. Por esta razón debemos estar listos para proclamar la verdad bíblica que los muertos nada saben y rechazar esta mentira aunque venga acompañada de señales, prodigios, milagrosos, sabiendo que los que aparecen allí no son más que espíritus y demonios. Sigamos el consejo divino, así que sometámonos pues a Dios, resistida al diablo y de vosotros su vida. Muchas gracias al experto por ayudarnos a entender mejor estas partes de la palabra de Dios que nos ayudan a tener un concepto más claro acerca de la verdad y la mentira. Por supuesto, Satanás es el padre de mentira y no queremos ser engañados, ¿verdad? Y vamos a ver algunos textos que nos hablan, porque hablamos de desenmascarar el espiritismo, porque quiere decir que tiene una careta y que es muy fácil ser engañado. Pero vamos a leer algunos textos que nos van a ayudar a entender y nos van a ayudar a estar preparados para no ser engañados. Mateo 24, de 23 al 27, ¿qué nos dices, Sheila? Dice, entonces si alguien les dice, miren, aquí está el Mesías o ahí está, no lo crean, pues se levantarán falsos Mesías y falsos profetas y realizarán grandes señales y milagros para engañar de ser posible aún a los elegidos de Dios. Miren que les advierto esto de antemano, ahí viene una advertencia. Por lo tanto, si alguien les dice, miren, el Mesías está en el desierto, ni se molesten en ir a buscarlo. O bien, si dicen, miren, se esconde aquí, no lo crean, pues así como el relámpago destella en el oriente y brilla en el occidente, así será cuando venga el Hijo del Hombre. Gracias, Sheila. Estos versículos nos dicen entonces que intentaremos ser engañados en el tiempo final, ¿verdad? Y Satanás va a tratar de imitar la venida del Mesías, de manera que uno va a decir, oiga, el Mesías está por acá en China o qué sé yo, ¿verdad? Pero dice ahí que tenemos que estar alertas. Segunda de Corintios 11, del 13 y 14, Isaac dice, Gracias. Entonces vemos que Satanás se disfraza y lo que queremos es desenmascararlo. ¿Y cómo se lo desenmascara? A través del conocimiento de la verdad, ¿verdad? Y Frania, Segunda de Tesalonicenses 2, de 9 al 12. Se me hizo muy interesante el versículo y voy a leer solamente los últimos dos versículos, el 11 y el 12, que dice, Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la justicia. Y retomo solo el primero que dice, Inicuo, cuyo advenimiento refiriéndose a Satanás, que es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Haciendo referencia otra vez a eso, ¿no? Va a haber personas que van a ser prodigios para intentar engañarnos. Pero pareciera el texto que leíste como que Dios quiere que algunos sean engañados, pero no es eso lo que realmente quiere decir. Lo que quiere decir es que algunas personas están tan habituadas a creer en la mentira que Dios ya no puede hacer nada para ilustrarles con la verdad y pues dice que los deja para que sean engañados, que es como el resultado, ¿verdad? Y finalmente son engañados. Ellos deciden, o sea, rechazan la verdad. Y al rechazar la verdad rotundamente, pues crean su mentira. Yo siento que así interpretaría el versículo que acabo de leer. Claro, claro. Sí, gracias Isaac, muy buen punto. Dios constantemente se revela en su palabra. Yo creo que por eso es muy importante escudriñar las Escrituras todos los días para que como Jesús podamos responder a Satanás o a una insinuación, escrito está, ¿verdad? Oír a la palabra de Dios para que si alguien, por ejemplo, proclama que puede comunicarse con un antepasado tuyo, porque algunos lo hacen, ¿no? Pero realmente no es el antepasado. Ustedes se acuerdan del caso de Saúl, el rey Saúl, que quería hablar con Samuel, ¿no? Y la historia única dice que Samuel va y platica con él, pero evidentemente no era Samuel, sino que Samuel ya estaba muerto porque los muertos nada saben. Pero un emisario de Satanás, pues fue el que interpretó, ¿verdad? Era el que actuó como Samuel para engañar a Saúl. Entonces tenemos que estar muy apercibidos porque la Escritura nos ayuda a equiparnos para desenmascarar al enemigo. Y quiero hacer énfasis en el hecho de que hay un gran espectro de engaños, ¿verdad? Comenzamos con el hecho de que, ah, ok, hay otras deidades que quieren asemejarse a la que es verdadera, que es la de Dios y Jesús, ¿no? Y, o sea, vamos a decir, otras religiones que tratan de justificar, ¿no? Pues hay reencarnación, ¿verdad? Vuelves a vivir una y otras veces que son, pues, creencias comunes de estas otras religiones. Y entonces vemos que ahora Satanás también cambia la estrategia. Ahora aparenta ser Cristo. O sea, ya no es algo completamente opuesto. Ahora toma personajes que ya conocemos, doctrinas que ya conocemos, y los, o sea, ya los trastorna, los cambia de tal manera que parecen más atrayentes. Y, pues, sí, eso está también en, creo que me mencionó Sheila acerca de que en la cultura mexicana está muy arraigado eso de eso hacia los muertos, ¿no? Sí. Y es, en parte, lamentable porque, pues, es algo difícil con qué pelear porque ya está en la cultura, ya están las personas, pero aparentar a ser más fácil de lo que la Biblia menciona, ¿no? Más al alcance. Es cierto, ¿no? Es muy difícil luchar con la tradición. Muchas veces si tú le hablas a una persona acerca de la verdad, sobre la muerte, pues, se aferran a la tradición, ¿no? Quieren seguir porque eso lo creía mi abuelita, mis antepasados. Yo por eso lo creo. Hay que ir a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia para poder desenmascarar al enemigo? Y dice, en Mateo, ¿verdad? Y Tesalonicenses dice que el acto, y lo dice un párrafo aquí, el acto que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se hará pasar por Cristo. Hace mucho que la iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo ha venido. En varias partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como un ser majestuoso. De un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que el Hijo de Dios da Juan en el Apocalipsis. Y leyendo en otro libro, esto es una cosa sorprendente. Queremos agradecer mucho su participación, las buenas contribuciones que han podido expresar. Y su participación también, amigos, dando respuesta a las preguntas. Que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!